Continuamos en fútbol, en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, hoy domingo 14 de julio de 2024. Hoy va a Colombia Argentina, 1-0 va ganando el equipo de Mauricio, el equipo de Brisas de Mayo al equipo de Quintero. Ataca el equipo de Brisas de Mayo, el equipo que maneja Mauricio, hoy 14 de julio de 2024, si lo decís en YouTube, si lo decís en el Facebook. Los primeros minutos del juego, acá en el torneo de Pachito, el primer juego de hoy al marco, se le va muy bien, se le va el saque de banda. Estamos en el embalse del río Cañabralejo, con fútbol en Siloé, hoy domingo 14 de julio de 2024, si lo decís en YouTube, si lo decís en el Facebook. Sigue con la posición de la bola de Brisas de Mayo, que le va ganando el equipo de Quintero 1-0. Aleja el peligro del arquero y una vez el contragolpe del equipo de Quintero. La bola se le va muy larga, saque de banda para el equipo de Quintero. Hoy es domingo 14 de julio de 2024, recuerden que a las 7 de la noche jugará Colombia contra Argentina. Ya concluyendo el primer tiempo.